Aquella que tuvo el valor de llevarte en su vientre y traerte a este mundo Aquella que día a día se desvive por tus cuidados Esa que te cautiva con su encanto y sencillez La que te saca de un brisa y te llena de amor La que te apoya en momentos difíciles Con la que puedas construir tus sueños Con la que caminas hacia la eternidad Y aquella que te amará hasta su último suspiro